Ahora les dejamos con Fiesta Aventura. Hoy en día, nos embarcamos en el viaje emocionante de la silla y la silla. Bienvenidos a PortAventura. Esta noche, nos embarcamos con una sorprendente aventura de paisajes y algunos deslumbrantes. Bienvenido a PortAventura. Este día, nos embarcamos en un viaje de luz y luz y luz. Y ahora, ven con nosotros al volcán del mundo, viajando sus planetas, terras plenas de fantasía y imaginación. Y ahora, ven con nosotros al volcán del mundo, mientras que nos viajamos a lugares emocionantes llenos de imaginación y magia. Y ahora, ven con nuestros alrededores del mundo, viajando sorprendentes y tierras plenas de fantasía e imaginación. Y ahora, nos acompañamos al volcán del mundo, en viajando a través de países excitantes, pleas de imaginación y de magia. ¡Use presenta la vida! Bienvenidos a PortAventura. Aura Especara. Haida Manzana. Un lugar no se puede enfrentar, no se puede enfrentar sin Mandela. ¡Toma Pol populations! ¿K pierda que suena sociedad? Reco que suena la vida. Un lugar no se puede enfrentar. Dejaなんだ... Un lugar no se puede enfrentar. Un lugar a la juventa, un lugar a la juventa. Un lugar a la juventa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!